Corriete cómico, pero vos maldita Guepa, 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 ya lo pides El rompismo, la pepa, la pepa, la pepa Cómo recuperarte mi amor, si ya no es lo mismo Cómo recuperarte mi amor, si cuando te fuiste Vos te moviste a la caballería montada Y a regimiento de blandetes, vos lo dejaste durenges Si hasta el negro del whatsapp tiene tu número Y mi corazón en el cendicero apagaste Y te lo fumaste ¡Maldita! Desvergonzada intergaláctica, cómo pudiste Más arriba los que están re locos Más todos los primeros, ahora mucho loco Pateaste la jaula, te fuiste con otro Que es un papagarrón Por este gorrión Que te movió el cotorrón Pateaste la jaula, te fuiste con otro Que es un papagarrón Por este gorrión Que te movió el cotorrón Pateaste la jaula, te fuiste con otro Cómo recuperarte mi amor, si cuando te fuiste Te moviste a la caballería montada Y al regimiento de blandetes, vos lo dejaste durenges Si hasta el negro del whatsapp tiene tu número Y mi corazón en el cendicero apagaste Y te lo fumaste Más nos arriba lo que está en reloj Toma todos los jugueros, suena mucho loco ¡Maldita y cósmico! ¡Panemos maldita! Pateaste la jaula, te fuiste con otro Que es un papagarrón Por este gorrión Que te movió el cotorrón Pateaste la jaula, te fuiste con otro Que es un papagarrón Por este gorrión Que te movió el cotorrón Grabado de Buenos Aires, Argentina, Chava Records Regalaba 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 de Buenos Aires, Argentina, Chava Records Gracias.